Los préstamos bancarios son una de las fuentes más comunes de financiamiento que te permiten conseguir el dinero que necesitas, el cual deberás devolver en un plazo determinado añadiéndole un monto adicional por concepto de intereses. Para acceder a un financiamiento bancario se requiere sustentar el proyecto de inversión. Es importante que al pedir un préstamo tengas clara tu capacidad de pago y el flujo de tu empresa para no pagar demasiados intereses o incumplir con los pagos. Ingresa a finanzasaltoque.pe y lleva los cursos gratuitos con Finanzas al Toque.